Con 91 votos a favor y 25 en contra de 126 legisladores presentes, la Asamblea destituyó del cargo de legisladora Ana Galarza. El informe de minoría que recomendó esa sanción por presuntas irregularidades detectadas en el despacho de Galarza fue el que recibió el respaldo mayoritario. 91 afirmativos, 25 negativos, 0 blancos, 10 abstenciones. Ha sido aprobada la resolución de destitución de la asambleísta Ana Mercedes Galarza. Añazco presentado por el señor asambleísta, ingeniero Ronnie Aliaga Santos. Y así el de Galarza es el tercer caso de destitución consumado en el actual periodo legislativo. Si bien la plenaria primero conoció el informe de mayoría, elaborado por Raúl Tello y Lourdes Cuesta, recomendando sancionar administrativamente las irregularidades por las que fue investigada la representante de Creo, aquel apenas logró 35 votos favorables, pasándose de inmediato a revisar el informe de minoría presentado por Amapola Naranjo, que planteó la destitución, sustentándose en una presunta tramitación de cargo público y otros elementos. La señora asambleísta ha caído en muchas falsedades, contradicciones que han hecho que ya la confianza que el pueblo depositó ya le retira, porque hemos sentido presión social para depurar la asamblea. Ha quedado evidenciado el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional, pero realmente como debería ser. Es decir, apegados a la ley, no con direccionamientos políticos, sino en base a los argumentos que se presentaron en su momento. Lo ocurrido significa un duro golpe para el sector político de derecha, y de lo cual para algunos fue difícil hablar. Está en la votación, gracias. Buenas tardes, que tengan un buen día. Está en la votación. Fue una injusticia apadrinada con votos de la gente con la que suele votar el gobierno. Creemos que este es un día triste en función de que la República pierde una gran fiscalizadora. Son decisiones que se toman al interior de la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea es la máxima autoridad, y en base al análisis que se hizo, la votación fue de que sea destituida. Fueron acusaciones hechas públicas por Lenín Rodríguez, ex asesor de Galarza, las que destaparon el escándalo que culminó en la destitución. Esto a nivel legislativo, pues en la justicia ordinaria también se procesa el tema. Esto en una indagación que emprendió la Fiscalía. Tras perder su curul, Galarza salió del salón de sesiones de la Asamblea, y evitó encontrarse con la prensa. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.